Hola que tal amigos de CNC Noticias, estoy feliz de llegar hasta sus hogares. Hoy les tengo invitadas a sus musicales como siempre, la nueva unión del vallenato, Rafa Daza y José Mario Oñate. Rafa, bienvenido a CNC Noticias. Hombre, un saludo muy especial a todos los televidentes de CNC, gracias por la invitación y bueno, contento, feliz, al lado de José Mario Oñate, para el Folclor Vallenato. Claro que sí, José Mario, bienvenido a CNC Noticias. Yair, un placer inmenso que nos recibas en este medio televisivo tan importante como lo es CNC y un placer para mí presentarles a ustedes esta nueva unión musical. Oiga, estamos estrenando pareja musical, tanto José Mario como Rafa Daza y entonces la gente está pendiente porque esto acaba de pasar, la gente no se esperaba, digamos, la salida de Rafa de Cabras, pero sucedió y aquí estamos para entregarle una nueva unión al vallenato que le va a aportar mucho al folclor. Hombre, sí agradecido con Dios por ese apoyo tan bonito, agradecido con todos los seguidores de Rafa Daza, como solista y como estaba antes y en esta nueva faceta. De verdad, los comentarios han sido positivos, gracias a Dios. La fe que tienen ellos con esta nueva unión y con Rafa, de verdad, me da mucha alegría y le doy gracias a Dios por eso. Rafa, ¿cómo surge esta unión entre José Mario y usted? Bueno, primero que todo, tomo la decisión de volver a ser solista, si aparte de una agrupación nacional, que es una marca nacional con lo que es Cabras, y tomo la decisión, no hay ningún problema, no hay rumores de nada, de malas amistades y eso, estamos bien, somos amigos, tomo la decisión yo, Dios lo permitió así, lo quiso así, y vuelvo otra vez en esta nueva faceta como solista, bueno, me pongo enseguida a buscar compañero musical para esta nueva etapa, y escojo a José Mario Ñate, una gran persona, al cual admiro mucho su talento y creo que vamos a hacer muchas cosas buenas. Precisamente José Mario viene de formar pareja con Oscar Gamarra, y entonces encuentra aquí en Rafa Daza la nueva pareja musical, ¿no? Sí, pues, gracias a Dios, con respecto a lo que comentabas ahorita, de que nadie esperaba la salida de Rafa de Cabras, yo pienso que a veces, muchas veces, las cosas que no se planean son las que mejor salen, y pues esto, Dios lo que hizo así, la voluntad de Dios, ninguno se da cuenta, Dios actúa en el momento que Él quiere y desea, su tiempo y su voluntad son perfectos, y Él dispuso que tanto Rafa Daza como José Mario Ñate en este tiempo consolidáramos una unión musical. La gente, digamos, que no se esperaba que esto sucediera, pero sucedió y seguramente le va a aportar mucho al folclore vallenato. La gente está a la expectativa también como que, ¿cómo se van a presentar ustedes, digamos, en qué género musical? Porque vemos que viene de una agrupación como Cabras, que tiene sonidos muy juveniles, digamos, y también pues que aquí José Mario viene también de lo tradicional, ¿no? De lo clásico. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, realmente yo siempre respeto el vallenato, me gusta el vallenato, soy guajiro, radicado en Bayupar, y creo que eso lo llevo en la sangre. Gracias a Dios por mi talento me he podido adaptar en cualquier faceta, y no, creo que estamos trabajando en eso, estamos mirando ahora repertorio, haciendo lo que es la agrupación nueva, con nuevos integrantes, buscando ese estilo que quiero llevar y darle a conocer que la gente donde vea que estamos tocando y estemos ahí, a no ser Rafa Daza y José Mario. Sí, precisamente Rafa, pero digamos que van a seguir con un estilo muy juvenil o van a también a tener, a rescatar la música un poco clásica y tradicional. Bueno, yo pienso que nosotros vamos a tomar algo que abarque todo, o sea, que abarque lo que es la juventud, lo que es la gente adulta, y yo siempre he dicho que cuando uno hace buen vallenato, le llega hasta el niñito y hasta el adulto. Claro que sí, es que la gente allá, las personas, los vallenatos, los colombianos, están ansiosos porque surjan nuevas canciones del vallenato que sean clásicos, porque la gente viene escuchando las mismas canciones ya de artistas tradicionales, pero desean que las nuevas generaciones también hagan este tipo de música que se vuelvan clásicos para la historia. Bueno, esperamos no defraudar a todo ese público y sé que estamos trabajando muy fuerte, estamos buscando esas canciones que nos queden perfectas para poder hacer algo bonito y que les guste a todas las personas. Ay, Anticuado yo soy, Anticuado yo soy, no me desvelo una mujer moderna, le entregué el corazón, le entregué el corazón a una mujer que sea honesta y sincera. Anticuado, una de las canciones que pegó a Rafa Daza a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, es una canción que se desprendió muy fuerte cuando hice mi primer CD al lado de Jaime Luis Campillo, que fue el primer coronel que tuve en la parte profesional de mi vida artística, y no, es una canción que hace muchos años, imagínate, la grabé en ese tiempo hace cuatro años y ya tenía dos años, o sea que ya lleva como seis años esa canción y parece que hubiera salido ayer y todavía la gente me recuerda con esa canción. Y también hay canciones como Chao también, que en su momento pegaron y todavía se siguen escuchando. Todavía me quieres, Chao, hay muchas canciones bonitas en ese CD, lastimosamente a veces la gente se enamora de una sola y esa es la que le da reo, compadre. Ahora que los colombianos ya saben de esta nueva unión, ¿no? Y también quisieran escuchar canciones ya clásicas del vayanato, entonces aquí entre en la voz de Rafa Daza y José Mario. Oiga, una canción del cacique de la Junta y precisamente hablando del cacique ustedes vienen con buen respaldo también, ¿no? Hombre, sí, con mi tío Huaco Guillén. De verdad que le doy las gracias por querer en mí, por querer en nosotros, en los dos. Y no ha tenido ese respaldo, es como mi papá, desde que hablamos con mi papá me dijo, no, ese es mi hijo también, aquí lo tengo yo y es como si fuera su papá también. ¿Decidieron ustedes, digamos, que Huaco lo representara? Bueno, como te digo, mi hermano, las cosas cuando vienen de Dios se dan inesperadamente. Dios fue moviendo sus fichas y todo fue, cada elemento fue llegando a su paso. No se hizo nada con prisa ni con afán y ante todo interactuamos como personas. Somos grandes amigos, ya tenemos una gran hermandad y sobrinos de ese gran maestro, como lo es Huaco Guillén, una persona de mucha experiencia. Y la juventud y la experiencia siempre dan un buen resultado. La juventud y la experiencia unidas, ¿no? Sé, me imagino yo, que estarán ya pendientes de estar recopilando los éxitos que van a ser parte de su repertorio musical. ¿Han pensado en algún compositor en específico o simplemente están ahí mirando acciones? Bueno, como siempre, nosotros debemos de pensar en compositores reconocidos y en esa parte siempre nos las toca el Tio Huaco. Ya está haciendo las llamadas y tocando las puertas para esos gran maestros de la música vallenata. Den sus canciones para artistas juveniles como nosotros y poder respetar el vallenato. Y también los nuevos compositores de la nueva generación del vallenato también están dando de qué hablar con sus composiciones. Y también estamos tocando las puertas. Y dejamos a consideración del público a esta nueva unión del vallenato que seguramente los va a poner a gozar, a disfrutar, a bailar y a parrandear. La nueva unión, Rafa Daza y José Mario Oñate, gracias por la invitación. Y ya les digo, ustedes se van a quedar con música aquí por esta nueva unión del vallenato. No me desvela una mujer moderna, le entregué el corazón, le entregué el corazón a una mujer que sea honesta y sincera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!